Pues los tigres del Tuca Ferretti le están estropeando la fiesta a los gallos del Querétaro en la presentación de Ronaldinho en el fútbol mexicano, poco ha podido hacer el brasileño en el terreno de juegos y algunos chispazos demostrando esa calidad, esa visión de campo que tiene el futbolista brasileño este un balón que ponía con peligro, ya se señalaba la posición adelantada después esta fue quizás la más peligrosa que pudo generar, pierde un tiempo en la conducción y después lo que hace con este recorte es muy bueno, prendiendo a la gente después motivando precisamente al público, ahí está precisamente la manera en la que se quita de encima al pollo briseño pero la realidad es que como equipo tigres ha sido mucho más en el terreno de juego esta es la anotación con la que están ganando el equipo, los dirigidos por el Tuca, el servicio de Guerrón y la buena definición de Hércules Gómez apenas al minuto nueve ha sido mucho más en la cancha tigres con un equipo que presenta varios elementos titulares algunos a lo mejor no tan titulares pero sí que suelen tener muchos minutos en la liga esto es el detalle que no queremos ver más en el fútbol mexicano otra vez la violencia, en esta ocasión un cuetón que lanza la gente de Querétaro cerca de donde estaba el guardameta Enrique Palos, tiene que ser atendido obviamente por el ruido que genera al explotar el cuetón muy cerca de él pero tigres seguía siendo dueño de las acciones en el terreno de juego aquí este disparo de Edgar Gerardo Lugo que se iba apenas por encima después este muy buen balón de Lugo, Damián Álvarez dentro del área hace un gran recorte y define a primer poste pero muy buena la intervención también del guardameta Victor Hugo Hernández para mandar la pelota hacia tiros de esquina estuvo a punto de ser la segunda anotación del partido de Ronaldinho decíamos realmente muy poco cuando la ha tocado se ha visto bien pero el problema es que la ha tocado muy poco porque Querétaro no ha estado presente en el terreno de juego, estas son las estadísticas de la primera parte tiros a gol, esto lo dice todo, cuatro de la visita solamente uno de los gallos en tiros de esquina dos por cinco, fuera de lugar uno para cada equipo en falta se ha visto mucho más intenso en ese sentido el cuadro queretano nueve faltas por solamente tres de los universitarios tarjetas de amarilla ya salió una que fue para yacer Corona por reclamar una decisión arbitral y no tenemos expulsados en este partido después de 45 minutos así es que vamos a hacer una pausa, regresamos con más en este medio tiempo en la Copa MX Tigres de Visita le está pegando uno por cero a Querétaro en la presentación de Ronaldinho en este medio tiempo y con esta preciosa estampa del estadio Corregidora en Querétaro que presenta una muy buena entrada, ya lo decían nuestros compañeros en la transmisión prácticamente lleno el escenario para ver ni más ni menos que a Ronaldinho pero el show se lo han llevado los Tigres con esta anotación que repasamos en la tecnología de TDN la buena jugada individual de Guerrón que se va abriendo espacio y vieron ahí el movimiento, qué importante es un movimiento sin balón el que hace Hércules Gómez le señala a donde quiere la pelota a su compañero, hace bueno el movimiento se la tiran a donde la pidió precisamente también se duerme y hay que decirlo complacente en la marca Raúl Rico porque no llega a tiempo para evitar el disparo de Hércules Gómez que lo hace de buena manera ahí está como marca el movimiento pero se queda tantito dormido Rico le gana ahí el espacio el delantero felino y es donde aprovecha para definir barriéndose prácticamente para ganar también un tiempo y poder sorprender al guardameta Víctor Hugo Hernández y así caía la única anotación que tenemos hasta el momento en este partido volvemos, volvemos amigos de TDN de Univisión TDN va a arrancar la segunda mitad de este partido entre los gallos blancos